Le damos la bienvenida al sorteo 4848 de Superastro Sol para hoy sábado 25 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil pesos, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo... O cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Atentos al resultado, 9, 2, 4, 4 del signo escorpión. Vamos a verificar el resultado ganador. 9, 2, 4, 4 del signo escorpión. 92, 44 del signo escorpión. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores y consulten los resultados en la página de... Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. ¡Gracias!